Hola, soy Kaby y este es otro Viernes de Libros y hoy vamos a hablar de corazones rotos y qué libros leer en esas etapas. Hola Fer, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal de murales? Torcido. Torcido. Bueno, Maff está en este nuevo proyecto y le quedó súper chivo, yo quiero que llegues a pintar a mi casa. Bueno, comenzando en materia, esta semana llegó a mis manos el libro de la autora colombiana Amalia Andrade, que por cierto la quiero mucho, la amo y espero conocerla en algún momento. Y el libro se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Es un manual para corazones rotos y ella habla de seis etapas por las que pasamos cuando nos rompen el corazón y hoy queremos recomendarles algunos libros que junto al de Amalia pueden leer para llevar esa transición como así más pro. Así que comenzamos. La primera etapa es el llanto. Miren, cuando a uno le rompen el corazón se enciende una válvula que es imposible apagar hasta que ha sobrepasado esa etapa. Pero a veces llorar es bueno porque nos saca todo de adentro y nos permite hacernos una limpia del corazón. Y creo que si ustedes han leído New Moon o Luna Nueva de Stephenie Meyer se darán cuenta que cuando el amor de tu vida te deja, pues pasa eso, pasa que tenés que llorarlo, tenés que vivir esa etapa de estar en tu cuarto, de a veces oír una canción que te recuerda a él, de ver una película, de ir a un restaurante que te recuerda a él. Definitivamente te vas a meter en el cerebro de Bella Swamp y te vas a dar cuenta de lo que duele perder a alguien. La segunda etapa es la autodestrucción. Y miren, autodestrucción puede implicar muchas cosas. De verdad que eso pasa y amores vendrán e irán, pero el verdadero amor permanece. Y yo conozco el verdadero amor y créanme que vale la pena sufrir tantito para ser feliz toda la vida. Entonces el libro que les recomendamos en esta etapa, ¿cuál era, Fernanda? Ah, sí, este. Bajo la misma estrella. Esta es la etapa en la cual, pues, querés hacerte daño, háganse daño leyendo este libro, porque es un libro maravillosamente bello, que al final posiblemente no termina como todos queremos que termine, pero que te va a dejar muchas, muchas moralejas, muchas lecciones de vida. Y es que niña, no podemos hablar de corazones rotos si no hablamos de John Green. Así que 100% recomendado. Y la tercera etapa es Rabia y Venganza. Ah, miren, llega un momento en la relación que vos decís algo, una palabra que no puedo decir. Pero que dan ganas de ir y cortarle muchas partes del cuerpo a esa persona. Así que en la Rabia y Venganza les recomiendo este libro. Les voy a confesar, este libro me lo recomendó mi esposo, porque él sigue una cuenta que es como un editorial que se llama Of Tomes. Y ella tiene estos dos libros, que son muy buenos y que se los súper recomiendo, pero que voy a hablar de este porque este sí lo comencé a leer. Y por qué se los voy a recomendar, porque es la historia de la sirenita, pero más dark. Y me encanta la introducción del libro, porque es la historia de una mujer que se da cuenta que su esposo le engaña y ella decide terminar con su vida ahogándose en el mar. Pero algo más pasa ahí y ustedes tienen que descubrir qué es. Cómpenlo, leanlo y apoyen a las nuevas editoriales y los nuevos libros. Y también leen este que no estoy leyendo yo. A ver, se lo muere yo. Todavía mira por dónde voy, no voy ni siquiera por la mitad. Va por la 137. Pero creo que sí podrían leerlo en esa etapa de ventana. Y bueno, vamos a la cuarta etapa que es la depresión. Es el momento en el que te cae el 20, de verdad. Te cae el 20 que la relación de un año, la relación de dos años, el matrimonio. Y no tiene solamente que ver con novios. A veces es la relación entre amigos que se rompió. Pues te cae el 20 que se acabó y te sentís muy mal y entonces entras en la etapa depresiva. Y para esa etapa de depresión, dentro de las cosas que Amalia recomienda que no está en el libro, pero que es súper buena idea, es comprarte un cuaderno, es usarlo como diario y expresar lo que sentís ahí. Les quiero recomendar este libro. Es como una versión especial de como agua para chocolate de Laura Esquivel, solo que es el diario de Tita. Y me encanta porque de verdad que está como hecho un diario. Se imaginan de aquella época y trae las recetas, trae fotografías, trae como cosas muy muy lindas que son ideas que también ustedes pueden retomar para su diario. También queremos recomendarles, obviamente seguimos hablando de John Green. John Green es como... Entonces, Buscando Alaska creo que es muchas cosas. Primero habla de la amistad y eso siempre debe ser importante. Busquen amigos de verdad que los ayuden a pasar por esta etapa. Se los súper recomendamos. Creo que John Green hace un gran trabajo en expresar sentimientos. Y aunque quizás los libros no terminan como quisiéramos que terminan, creo que terminan de una mejor manera. Y eso pasa en la vida también. Quizás la historia de amor no terminó como debería terminar, pero vas a encontrar el amor en alguien más. Y vas a encontrar una mejor amiga en alguien más. Así te vas a dar cuenta que todo pasa por un propósito. La siguiente es Aceptación. Y esta es la etapa donde decís, bueno, la vida sigue. Y hay que vivir a pleno. Hay que hacer las cosas que te hacen feliz. Fer, ¿qué te hace feliz? Escuchar música. Ok, escuchar música. O sea, jueguen con sus chuchos, denle amor. Los chuchos siempre van a ser fieles porque son la cosa más bella del mundo. Para esta etapa, yo no he leído el libro. Mafia si ya lo leyó, yo vi la película y la disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque es esas historias de amor que no importa lo que le pase al amor, no importa cuántos obstáculos, no importa cuántos años sucedan. Si es amor, va a pasar. Y para la última etapa, que es la etapa de reinvención. Hagan cosas para reinventarse. De eso se trata la vida. Creo que Laura Esquive lo ejemplifica muy bien en como agua para chocolate porque, sí, la vida te puede ir muy feo, puede ser un pupú, pero al final la vida tiene un propósito y eso es lo que ustedes tienen que encontrarle. Voy a enseñar este libro que tiene un lugar muy, muy especial en mi corazón que es Eleanor y Park. Es un libro que ustedes tienen que leerlo con una playlist a la par y lo increíble es que el mismo libro te da como la música que ellos van escuchando y puedes sentirte en esa época de los 90, los Walkmans y ese amor bonito que quizás se ha perdido porque la tecnología nos hace más perezosos, inclusive en el amor, pero es un libro que te va a llevar a una época muy bonita para enamorarse. Yo, créanme que lo disfruté tanto porque sentí que estaba volviendo a esa etapa de los amores de los 90. Todo esto que les hemos dicho es porque queremos verlo bien. El mundo está lleno de personas buenas, esa persona que te la lastimó no es la única cosa que va a existir y lo importante es que ustedes aprendan a valorarse, que ustedes aprendan a que son importantes, que ustedes aprendan que son lindas y que no necesitan que nadie se los esté diciendo. Mi esposo me decía esta semana y se lo voy a compartir, Gaby vos no me necesitas para hacer cosas increíbles y es totalmente cierto. Ustedes no necesitan a una persona para hacer cosas increíbles. Y hay un amor que sobrepasa todo entendimiento y es el amor de Cristo. Y voy a tocar este tema porque a veces no importa cuántos libros de autoayuda leas, no importa cuántas veces vayas al psicólogo, no importa cuántas pastillas para dormir tomes, a veces el único que puede sanar el corazón es Jesús. Y si tú le entregas tu corazón a Jesús, Él sabe tu gusto y preferencias, Él sabe lo que tú necesitas y te va a dar a la persona indicada. Y vivan al máximo, no dejen que esto los achicopale, lean libros, saquen su tristeza, saquen sus emociones por medio de los libros. Y muchísimas gracias a todos aquellos que nos compartieron, si en algún momento, en alguna etapa de su vida, algún libro les había ayudado. Les voy a dejar la lista de libros que cada uno de ellos me recomendó y quién me lo recomendó para que ustedes también puedan tener más opciones. Y vivan, 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 porque el dolor es parte de vivir, que te rompan el corazón es parte de vivir, porque cuando por fin llega esa persona que te ama, que te cuida, que te comprende, que te apoya y que te impulsa, vas a saber que es la persona porque ya sabes que no es la persona correcta. Amalia Andrade, yo espero algún día conocerte, te admiro, me encanta tu Instagram, me encanta tu Facebook, me encanta tu libro. Y me hubiese gustado haber contado con este libro en el momento en que me rompieron el corazón. Pero como no pudo ser, me desahogué ahora sí y creo que me ayudaste a cerrar esa etapa. Muchísimas gracias. El agua está llamando y nosotros tenemos que despedirnos. Gracias por acompañarnos en otro Viernes del Libro. Por favor, manitos arriba, suscríbanse que es de Choto. Y nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias!